El coronavirus, además de repercutir en el organismo de los pacientes que padecen la enfermedad, también trae secuelas psicológicas en la mayoría de personas, que incluyen miedo, ansiedad, angustia, entre otras. Es por ello que el equipo médico de psiquiatras y psicólogas del Hospital Emergencia de Atevitarte, a través de diversas terapias, han comprobado que el 90% de los pacientes estimulados a través de la lectura, muestran mejoras considerables en su salud. La lectura asociada con la psicoterapia individual, hemos visto que muchos de ellos empieza su saturación a mejorar. Entonces, esa mejora en la saturación no solamente le genera a ellos la idea de que sí, sí puedo salir de esto. La campaña dona un libro, promovida por este hospital, tiene como objetivo que cualquier ciudadano pueda compartir alguno de sus ejemplares en favor de estos pacientes. La campaña dona un libro es para todas, toda la sociedad en realidad que quiera involucrarse en este proceso de recuperación y rehabilitación de los pacientes COVID, y lo pueden hacer acercándose a nuestra institución. Y si usted quiere ser parte de esta campaña y donar un libro, lo puede hacer acercándose al Hospital Emergencia de Ate, la Puerta 5, justamente la avenida José Carlos Mariategui, a la altura de la cuadra 3, e ingresar a esta oficina, donde puede dejar una novela, tal vez un libro de autoayuda, o incluso de paisajes, bueno, un sinfín de libros que sin duda van a ser una gran diferencia en un paciente con coronavirus. Es importante el apoyo espiritual en estos momentos difíciles, cuando pasamos a ver los pacientes que están en emergencia, hospitalizados, la verdad es que ellos necesitan un apoyo espiritual, y qué mejor que la palabra de Dios en estos momentos para poder ayudarlos espiritualmente. Despejar la mente, adquirir nuevos conocimientos y combatir la depresión son algunos de los grandes beneficios de la lectura. Las donaciones serán recibidas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados hasta las 12 del mediodía.